Muy buenas noches, primera vez en este año, ¿verdad? Es la primera vez, chorro, como pasa el tiempo, ya casi vamos a terminar febrero. Sí, estamos avanzando en todo este trabajo muy bonito, por cierto, 2024 avanzando. Permítame, antes de continuar con la entrevista, quiero enviarle un efusivo saludo, a ver si me ponen ahí unos videitos que tenemos, a la directora jurídica de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Mercedita Vargas, quien hoy ha estado de pláceme, hoy ha estado de cumpleaños, Ticinco cumpleaños, ahí la vemos partiendo el pastel con compañeros de trabajo. Ella es muy apreciada, la quieren mucho, y después estuvo en un festejo ahí bailando música de los años 80, música disco, con toda su familia, así es que, Mercedita, nuestro abrazo y felicitaciones por su cumpleaños. Mercedita Vargas, repito, directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. Y ahora, sí, hace unos días se lanzó el Festival Gastronómico de las Comidas de Cuadema. Esto ya viene siendo algo típico en Nicaragua, tradicional. Sí, es un festival esperado por la familia. Lo lanzamos este jueves 15 en la comunidad creativa Monimbó, y tuvimos ahí una representación de toda esa riquísima gastronomía que se degusta en cuaresma y en Semana Santa, y que es parte del talento de la familia, que también usan estas tradiciones, esta parte que es muy importante nuestra para emprender. Entonces, muchos emprendedores también ofreciendo ahí su producto. Ahí vimos la sopa de queso, vimos los dulces, vimos el pescado, el arroz con Gaspar. Entonces, una serie de platillos que van a estar siendo presentados por la familia en esa receta de la abuela, en esa receta de la comunidad, en esa receta de la mamá, ¿verdad? Entonces, van a haber categorías, tres categorías, las comidas, las sopas y los dulces. Entonces, vamos a estar trabajando todo marzo y abril, porque el 27 de abril es el festival nacional que lo va a recibir, así como se lanzó en Monimbó, lo va a recibir Nagarote. Nagarote va a ser la final del festival de gastronomía, sabores de cuaresma, y desde ya estamos invitando a las familias a participar desde todas las comunidades, de todos los barrios, de todos los municipios, porque van a haber festivales, primero municipales, luego departamentales. Estamos hablando de 153 festivales municipales que van a tener premios monetarios y van a tener también certificados de participación, 19 festivales departamentales que van a tener sus premios monetarios y sus certificados, y el festival nacional que va a tener esos tres premios en las tres categorías, comidas y sopas, 30.000 córdobas en el primer lugar, y las bebidas, 20.000 córdobas. Entonces, invitando a las familias que se sumen, que sean parte de toda esta estrategia de nuestro buen gobierno, que trata de promover el talento de las familias para trabajar, para emprender, pero también para sumarse a esa restitución del derecho a la recreación y a la alegría de vivir en paz, porque esto es parte de lo que nosotros como gobierno, como instituciones, vale decir que estamos juntos desde la Comisión de Economía Creativa, las alcaldías, el INIFON, el INTUR, el MEFCA, más las familias trabajando estos festivales. Sin faltar el famoso dulce de Semana Santa. Exactamente, ahí está lo dulce, el almíbar, el almíbar, ¿verdad?, que ya están saliendo las frutas para la elaboración, la preparación de esos almíbares, esos dulces riquísimos, tradicionales nuestros que son únicos, ¿verdad? Nuestra gastronomía es tan diversa, es tan rica. Destacábamos también cuántos lugares le ha merecido a Nicaragua esta gastronomía. Bueno, cerramos el año siendo reconocidos como el mejor guiso del mundo, el indio viejo. Efectivamente, entonces, parte del trabajo de nuestro buen gobierno es seguir promoviendo ese talento, esas tradiciones, esa cultura, esa religiosidad de nuestro pueblo para seguir avanzando en rutas de paz y prosperidad, para seguir buscando que las familias emprendan, que las familias desarrollen esas habilidades. Y nosotros desde las instituciones acompañando, fortaleciendo esas capacidades, facilitándoles una serie de acciones que les permitan a ellos tener emprendimientos sostenibles, que les permitan ir creciendo, ir buscando esa sostenibilidad y esa eficiencia dentro de los emprendimientos. Entonces, muchas familias esperan este festival, ¿verdad? El día que lo lanzamos nos decían, estaban ya esperándolo, y bueno, nuestro buen gobierno, ese mandato del comandante Daniel, la compañera Rosario, siempre acertado, siempre conectando con el deseo, con los anhelos de nuestro pueblo. Entonces, estamos en este festival, pero también hay otra cantidad de festivales que me gustaría... Es solo para terminar del tema del festival gastronómico, un enorme rescate de la identidad nicaragüense. Exactamente, eso es lo que somos nosotros, una gran variedad de costumbres, de tradiciones, de talentos, ¿verdad? Una gastronomía colorida, con sabores diversos, porque encontramos platillos en el Pacífico, en el Norte, en el Caribe, representativos de esta temporada. Entonces, es una riqueza cultural, de talento también, de creatividad, de innovación, porque cada vez presentan platillos innovadores, son la base del platillo original, pero le hacen una variante y eso cautiva a los jueces, porque los jueces están ahí... Atentos a lo nuevo, atentos a lo innovador, atentos a lo creativo, así que estamos también toditos nosotros, que estamos como parte de la comisión, en el entusiasmo, en el entusiasmo de seguir promoviendo ese talento de nuestras familias, de nuestras mujeres, de nuestros jóvenes también, porque ahora también participan los jóvenes en estos festivales. Decía usted, otros eventos que está organizando el MEFCA con otras instituciones. Sí, exactamente, me gustaría fijar como la fecha de los festivales municipales, del 2 al 23 de marzo, son todos los fines de semana de marzo que se van a estar dando los festivales municipales. Los departamentales van a estar del 7 al 21 de abril y el 27 de abril, que es la final, pues, donde es la gran fiesta, la premiación y el concurso, pues, de todos esos platillos, sopas, comidas, dulces que van a estar concursando, entonces, invitando a la familia. También destacar otra actividad muy importante que se suma a esta estrategia de vivir en paz, de promover el talento de la familia, que es el Festival Internacional de las Guayaberas, el 24 y 25 de febrero, en la estación del ferrocarril de Granada, Granada, celebrando sus 500 años, ¿verdad? Entonces, en el marco de esas celebraciones, también, este, celebrando toda esa historia de lucha del pueblo granadino, del pueblo nicaragüense, y qué más, con un Festival Internacional de Guayaberas. Las Guayaberas que son una prenda, una prenda muy, este, una prenda que es usada en Nicaragua, pero también en Latinoamérica, ella remonta a sus orígenes, este, al siglo XVIII, conocíamos por parte de los historiadores, entonces, originada en Cuba, por una necesidad de una prenda fresca, ¿verdad? Una prenda que les permitiera a ellos poder vestir elegante y poder, este, asumir esa... Ahí las tenemos. Que en Nicaragua antes usábamos muchísimas guayaberas, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces vienen muchos extranjerismos y cambiamos las modas. Pero este es otro rescate de identidad de Nicaragua. Efectivamente. Y, este, en estos tiempos se valen esas aplicaciones, esas tendencias, porque, este, tuvimos ya un primer taller en donde se hizo intercambio con protagonistas que sí son de téctil y que están interesados en confeccionar guayaberas. Ahí tenemos una representante, ¿verdad?, de este talento creativo, hace unas excelentes guayaberas, la protagonista. Hay otros protagonistas que están también, que van a estar en la hipoferia, hipoferia... Esa que es bella. Bellísima. En la hipoferia dos días, 24 y 25, este, por supuesto, vamos a tener los expositores, van a ver las pasarelas, pero va a ver también representación de nuestra gastronomía. Entonces, va a ser un derroche de cultura, de tradiciones, de reencontrarnos con esto, que es parte de nuestra identidad. Como decía usted, se usaba mucho la guayabera y es vestidora. Pues, viste de día, viste de noche, viste para una fiesta, viste para, para, o para ceremonias. Para un país tropical como nosotros también, para el calor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí estamos en esa iniciativa. Se ha venido revitalizando también a partir del año pasado que se lanzó el certamen de las cotonas, las batas y los trajes de nuestro folclor, que también este año estamos trabajándolo con un plan ya que se lanzó y que está caminando. Ya se hizo ayer, ya se hizo este fin de semana en León, el primer festival departamental de los trajes originales de nuestro folclor, con participación significativa de las familias, con mucho entusiasmo. Entonces, todo esto es el reconocimiento a esa actividad que ha estado ahí por todos estos años, pero que hoy cobra importancia a la luz de que nuestro buen gobierno promueve las tradiciones, la costumbre, la cultura alrededor del talento y la posibilidad de trabajar y emprender. Entonces, tenemos también otros que son los festivales vaqueros que se lanzaron la semana pasada. Ya este fin de semana se hizo el primer... ¿Está volviendo eso también rutinario en todos los departamentos? Sí, el año pasado se hicieron seis sedes de los festivales vaqueros. Este año van a ser 13 sedes. Ya se hizo el primero en San Pedro de Logos. Estuvimos por allá en el lanzamiento. Mucho entusiasmo a las familias con toda esa tradición de trabajo del campo, de trabajo con la ganadería y que tanto le significa a las familias en sus ingresos económicos. Entonces, es como un reconocimiento también del gobierno a esa cultura vaquera, taurina, hípica, a todo ese encuentro que hacen las familias del campo en los fines de semana, en sus fiestas tradicionales. Entonces, muy hermoso San Pedro de Lóvago, 17 y 18 de febrero, Rivas 2 y 3 de marzo, Nueva Guinea 3 y 14 de abril, Ginoteca 27 y 28 de abril, Chinandega 11 y 12 de mayo, Nandaime ya para junio, el resto de pan ya tenemos programado todo el año, vinculados a las fiestas tradicionales. Entonces, en todo esto se vienen promoviendo también las vestimentas relacionadas al tipo de actividad. Entonces, en los festivales vaqueros ya es la ropa y los accesorios que tienen que ver con esa actividad. Las botas vaqueras, las chaparreras, los accesorios también de los animales, estamos hablando de las monturas, estamos hablando de una cantidad de artículos que elaboran nuestros artesanos, nuestros artesanos que se ven reconocidos por toda esta actividad que se promueve desde el buen gobierno. Quiere decir que no solamente se está rescatando la identidad nacional, porque esto de los vaqueros también es típico de los municipios de Nicaragua, sino también generando empleo. Exactamente. Es que ahí viene, toda la estrategia viene precisamente a resumirse en la posibilidad de que la familia emprenda, trabaje y se generen los ingresos. Entonces, eso significa empleo definitivamente. También estamos con la de las cotonas, los festivales y certámenes departamentales de las cotonas, que el primero va a ser el 24 de marzo, se lanzó ya hace unas semanas en Masaya. Entonces, seguimos trabajando las cotonas y las batas, que son también piezas indumentarias de nuestra cultura tradicional nicaragüense, que están ahí, que hay muchas familias que se ganan la vida elaborando estas piezas, estas prendas y comercializándolas. Entonces, hay una programación hasta octubre del 2024 de los certámenes y festivales de las cotonas y las batas. Entonces, también tenemos... Incluso si se creó un día nacional. Efectivamente. Entonces, ahí vamos, la fiesta del huipil, la fiesta del huipil, patrimonio nacional de febrero a diciembre del 2024. Entonces, el huipil nicaragüense fue declarado como una pieza que representa nuestra identidad, nuestra cultura, patrimonio inmaterial, artístico y cultural de la nación. Y se celebra, bueno, desde el año pasado y de ahora en adelante el 8 de septiembre, en vísperas de nuestras fiestas patrias. Entonces, también hay una programación de la fiesta nacional del huipil como un patrimonio nacional. Este tiene que ver mucho con que promovamos el uso, promovamos la elaboración, promovamos el posicionamiento de nuestro huipil como identidad nicaragüense a nivel internacional y que también sigamos nosotros promoviendo y cultivando ese orgullo nacional. Entonces, todas estas estrategias, nosotros las encontramos, todas vinculan la capacidad y el talento de las familias de trabajar, emprender y generar ingresos. Entonces, ahí cabemos el Ministerio de la Economía Familiar, pero también las alcaldías municipales, el INTUR, que tiene que ver con la promoción de nuestros sitios, pero también nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y el INIFON, ahí está también el INATEC, que participa en varios de estos planes especiales. Y las acciones y entrenamientos. Exactamente. Entonces, ahí se hace intercambios para que puedan los protagonistas que se interesan, tener mejores acabados, variar algún diseño, incorporarle alguna tendencia de moda. Y ahí, pues, acompañando en la parte de la identificación de oportunidades y una serie de acompañamientos directos que nosotros venimos, por ejemplo, las estructuras de costo, los enlazamientos para que puedan tener su materia prima de calidad. Entonces, van acompañados de todo eso. Financiamiento. Financiamiento. Y todos estos van acompañados de Expoferia. Entonces, siempre hay una Expoferia acompañando certámenes, festivales y todas estas fiestas de nuestro patrimonio y orgullo nacional. Bueno, gran trabajo y hay que felicitar a todos los artesanos de Nicaragua. Hace muchos años estaban deprimidos, casi desaparecidos los artesanos de Nicaragua, las pequeñas empresas, las pymes, las mipymes, casi estaban desaparecidas. Ahora hay una revitalización. Bueno, efectivamente, estamos trabajando como parte de ese mandato, dando esa chispa, ese ánimo, que no solamente es financiamiento, sino motivación, darle información de por dónde pueden ir impulsando. Por ejemplo, nosotros este año estamos trabajando un programa de fortalecimiento a las pymes del campo y la ciudad, que tiene que ver con el respaldo de acompañamiento técnico, pero también de créditos y enlazamientos productivos. A estas pymes, textil, cuero, calzado, madera, mueble, y las nuevas tendencias, por ejemplo, toda la que es agregación de valor, producción de alimentos, ya que hemos visto cómo se viene posicionando los pequeños emprendimientos ya con productos en el mercado, cumpliendo estándares de calidad. Entonces, seguimos nosotros trabajando esta parte de la promoción y el desarrollo de las pymes, que son al final pequeños negocios, emprendimientos, talleres de transformación, pero que son los que conforman esa economía nuestra, esa economía popular, esa economía que da vida y aporta a la economía nacional. Y precisamente... Y en la que participa la familia. Exactamente. Es que es familiar. Nosotros damos un recorrido. Esos emprendimientos son... Si generan cinco empleos, la mayoría de esos empleos son de la familia. Si genera diez empleos, la mayoría de los empleos son de la familia. Y precisamente hoy nosotros destacábamos, este día, hoy 19 de febrero, destacábamos ese valor nuestro, de pueblo nicaragüense, esa capacidad nuestra de potenciar el valor de la familia. Y el valor de la familia como parte de este modelo que impulsa valores de solidaridad y sobre todo modelo como el modelo cooperativo, asociativo, comunitario, que viene posicionándose también. Hoy mirábamos y felicitábamos a todas esas cooperativas, ese movimiento cooperativo como legado del general Sandino. Un 19 de febrero de 1934 es que el general Sandino hizo la gestión, se las ingenió al general para tener la primera personería jurídica de las cooperativas en Nicaragua. Y ahí nace este movimiento como herencia de nuestro general Sandino. Y nos sentimos muy contentos hoy de estar felicitándoles, pero también comprometiéndonos a seguir en esas rutas de trabajo, de esas rutas de facilitación, esas rutas del que es todos que vamos a salir adelante. Como lo decía nuestro comandante Daniel, todos nos quedamos aquí, todos sacamos adelante a nuestra Nicaragua. Entonces es momento ese de decir qué hermoso, qué hermoso el legado nos dejó el general Sandino, nos puso ahí el comandante Carlos Fonseca recogiéndolo en un programa histórico y que lo está practicando el comandante Daniel con el pueblo presidente, con todos nosotros como servidores de este pueblo que es a quien nos merecemos. Y seguimos ahí en ese compromiso, en esa fuerza de victoria, porque nuestro pueblo se lo merece y lo ha demostrado. Revitalizar la economía en un tiempo récord, combatir la pobreza, disminuir esos números exorbitantes que encontró el comandante Daniel de pobreza del 2007 al 2016. Es una obra, una obra, es una hazaña magnífica de un pueblo que sabe para dónde va, un pueblo que tiene un liderazgo concreto, un liderazgo que sabe también hacia dónde está conduciendo una conducción como es nuestro frente sandinista. Entonces allí se ve inmerso, nadie va solo como una institución aparte, todos somos parte del modelo. Aquí nadie trabaja en islas. Aquí nadie trabaja en islas, exactamente. Nosotros somos parte de un engranaje, somos un modelo vivo que va trabajando en función de las necesidades y de las aspiraciones de nuestro pueblo. Así que hoy es válido retomar ese legado, esa herencia y continuar trabajando duro. Duro porque nuestro pueblo ahí está, solo esperando que nosotros vayamos fortaleciendo esas capacidades. Usted tocaba el tema de las cooperativas. En efecto, esas han crecido también, han tenido un crecimiento exponencial en todos estos años. Hoy vemos cooperativas cafetaleras, cacauteras, de frijoles, artesanías, entre otros. Sí, de frutas, hortalizas, también de agroindustria. Encontramos cooperativas que están haciendo, produciendo vinos, produciendo concentrados de fruta, también que están avanzados ya en la exportación. Hay 81 organizaciones cooperativas que son ya centrales, que no son cooperativas de base, que están aportando a las exportaciones principalmente productos lácteos, café, cacao y otros productos que van posicionándose también en el mercado nacional e internacional. Entonces, el movimiento cooperativo también, al igual que los pequeños emprendimientos, en la pequeña producción campesina, están pujantes, están fortalecidos, están esperanzados en que este gobierno es el que viene y les respalda. Antes de irnos, quiero, antes de ir a la pausa, quiero saludar a Noelia Céspedes y nos manda a decir, desde el Ministerio de la Economía Familiar, seguimos cambiando Nicaragua, promoviendo el consumo local, aportando al desarrollo de la economía familiar, rescatando el acervo cultural. Lo cual es verdaderamente cierto. Así es. Así es. Muchas gracias, Ministra. Si algo se nos queda en el tintero. Bueno, invitarles a que participen a todos estos eventos, que son bien pensados, son bien completos, obedecen a una estrategia y a una planificación y a un gran esfuerzo de nuestro buen gobierno. Así que invitarles a disfrutar y a sumarse a esa alegría de vivir en paz. Y bueno, nosotros siempre tenemos el lema, nuestra paz la cuidamos con trabajo, sigamos avanzando, acerquémonos a las oficinas de las instituciones. El Ministerio de la Economía Familiar tiene 19 delegaciones con equipos técnicos ahí comprometidos, oficinas de atención a los emprendedores. Seguimos promoviendo esa agricultura familiar para la seguridad alimentaria, seguimos promoviendo la agregación de valor y la transformación de esa producción para tener mejores ingresos por los productos y seguimos en la estrategia de promoción y desarrollo de los pequeños negocios y emprendimientos, que en esta parte es donde vinculamos todo lo que tiene que ver con los festivales de los que hemos hablado en este programa y de los cuales seguimos impulsando con mucho cariño para nuestro pueblo. Aprovechar en todos los festivales que hay en las cabeceras departamentales, en los municipios hay que ir a degustar, participar, sentirse parte de esta nicaraguanidad y así uno aprende a amar a Nicaragua. Así es, amar a Nicaragua por sobre todas las cosas, así es. Cuando uno recorre el país y va conociendo municipios y ve la belleza que tenemos en Nicaragua, aprende a amarla más. Aprende, aprende, sí, sí, estamos claros de que quien está trabajando en este momento, quien está aportando es con algo de amor a Nicaragua y lo seguimos promoviendo, ¿verdad? Muchas gracias a la ministra del MEFCA, Justa Pérez, por acompañarnos. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero les tenemos después la cápsula Destino Nicaragua, una cápsula en colaboración con el Instituto Nicaraguanse de Turismo para que conozcamos el país previo a la Semana Santa. No se vayan, ya regresamos. A pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. La energía eléctrica es desarrollo y en Nicaragua avanzamos hacia más prosperidad. Gracias a los esfuerzos del gobierno sandinista por medio de Enatrel, se ha logrado que el 99.41% de la población cuente con energía eléctrica. Hoy, 6.763.748 nicaragüenses que residen en 1.285.735 viviendas disfrutan de un servicio confiable y estable. Somos Pueblo que vence. Enatrel, una empresa del pueblo. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel. Comprometidos con la generación de energía limpia. Formamos parte de la transformación de la matriz energética de Nicaragua con nuestras plantas hidroeléctricas. Centroamérica. La Reinaga. Y Carlos Fonseca en el norte del país. Avanzamos hacia el futuro promoviendo el desarrollo de más proyectos de energía renovable, hidroeléctrica y geotérmica. Empresa Nicaragüense de Electricidad Enel. Generando energía limpia. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. El Pueblo Presidente. El MEFCA desde la Agricultura Familiar y Comunitaria promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, comentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza. La campanita, saquemos la basura, levanta la bolsita que le ha devuelto el camión. Arriba, arriba, suena la campanita, botemos la basura, ponela en su lugar. A la basura pongamos de final. Ciudad Limpia, capital de todos. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Nicaventura nos trajo al lugar perfecto para los que disfrutan de la aventura. Reserva Natural Volcán Mumbacho, ubicado a 1,400 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar que te permite fotografiar escenarios únicos, hacer senderismo, canopy y mucho más. Conozcamos sobre el quinto coloso de la cadena volcánica nicaragüense. Tenemos tres tipos de senderos. Por acá pueden ver a mi derecha el mapa del sendero más pequeño, que es el sendero del cráter, de un kilómetro y medio. En este sendero es de dificultad fácil, moderada. Es una mía aproximadamente de caminata. Tiene diferentes miradores, vistas panorámicas diferentes y muy interesantes. Por ejemplo, comenzando en esta parte de acá, tenemos vista a lo que sería parte de las 365 isletas de Granada, creada por la única erupción que ha tenido el volcán Mumbacho, aproximadamente unos 20.000 años. Igualmente tenemos vista a una de las ciudades coloniales que tenemos acá en Nicaragua, como sería la ciudad de Granada. Luego sería descender toda esta parte de acá del sendero hasta llegar a una pequeña fisura. Comúnmente la conocemos como un cañón. Son dos paredes que tiene el volcán. Se formaron de manera natural con el colapso de los cráteres. El tercer cráter o cráter principal estaría en la parte sur de Mumbacho, es un cráter activo. En esa parte se puede apreciar la actividad. Hay fumarola, los gases se sienten un poco más fuertes y hay una especie de bosque muerto en toda esa zona de arriba. Pueden ver que los árboles en esa zona se han deteriorado producto de los gases y la temperatura del suelo. También tenemos lo que sería el cuarto cráter, el único que ha hecho erupción acá en Mumbacho, aproximadamente unos 20.000 años atrás y creador de las 365 isletas de Granada. Mumbacho, el único que ha hecho es que los gases se sienten en la zona de Canopy y Miravalle en la sombra. Nosotros ofrecemos lo que es el Tour de Canopy. Son dos kilómetros de recorrido, son 15 líneas y 17 plataformas. Entre ellas tenemos algunos juegos, algunas piruetas que se realizan como el cabeza abajo, también se hace lo que es el Superman, pero eso va acompañado con guía. Es una aventura bastante extrema, pero a la vez muy bonita porque uno está en contacto con la naturaleza. En este caso se hacen árboles de ceiba, se hacen árboles de chilamates, se pueden avistar a veces monos congos, algunos perezosos también. Una de las que puedo observar, la primera impresión es el café, porque este es donde tenemos una pequeña finca de café, se puede observar también lo que son el cacao, plátano, banano. Hay también bastantes árboles de chilamates, tenemos árboles de ceiba, tenemos árboles de aguacate. Es una variación de cedro real, cedro macho, lo que son especies que son protegidas y son madera preciosa. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar en nuestra sintonía y en nuestro recorrido por la ciudad de Granada ya estamos en la ciudad de Granada estuvimos antes en la reserva natural Volcán Mombacho y hemos llegado ahora a nuestro segmento Destinos con Sabor y nos acompaña Adela González que es la encargada del restaurante Barú. Adela, comencemos por contarles a los televidentes ¿Dónde están ubicados? Buenas tardes, estamos ubicados en la ciudad de Granada, calle Real Jalteba, de Iglesia Jalteba, una cuadra al este ¿Cuáles son los servicios que ustedes están ofertando a las familias y turistas? Sí, ofrecemos el servicio de bar y restaurante ofrecemos también celebrar sus eventos especiales contamos con una área especializada para celebrar ya sea cumpleaños, 15 años bodas, pedida de manos compromisos, bautizos lo que ustedes deseen ¿Qué es lo que se le ocurra al visitante? ¿Los días y horarios de atención? Este, trabajamos todos los días abrimos todos los días en horario de 11 de la mañana a 12 de la noche ¿Qué vengo a disfrutar acá? En cuanto a comida se refiere Ok, vine a disfrutar de nuestra amplia gastronomía ofrecemos ofrecemos bocadillos desde cortes de carnes especiales tenemos un amplio menú de marisco cortes de res flete de res cerdo, pollo platos típicos como los asados de res asado de pollo asado de cerdo y un amplio menú ¿Cuál es el más solicitado? Los cortes de carnes ¿Y estos tienen un precio? Accesibles costos accesibles Precios que varían y que le permiten al turista poder disfrutar y agregar un sinnúmero de otras actividades dentro de la ciudad Invite a los turistas ¿Por qué venir a Barú? Ok Pueden venir a disfrutar un ambiente agradable clásico que nos permita disfrutar ya sea en familia en pareja entre amigos disfrutar de un ambiente cálido colonial y agradable No se quede solo con las ganas al ver estas imágenes de Barú venga y visite Barú en la ciudad de Granada ¡Suscríbete! 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 y en la misma sintonía de Destino con Sabor no puede faltar una visita al sitio donde se venden los vigorones el vigorón es un platillo típico de Granada y doña Sonia Ayala que es una comerciante de años nos va a contar esos detalles para que uno venga a comerse un vigorón cualquier día de la semana Estamos horario de lunes a domingo todos los días si gusta desde el vigorón de aquí de Granada desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde ¿Cuánto vale un vigorón? 100 y 80 ¿Qué es lo que ustedes venden? porque si hay dos precios significa que hay dos formas combinado vale 100 80 solo tostado ¿Qué significa combinado y qué significa tostado y qué lleva el vigorón? El vigorón es el chicharrón tradicional aquí en Granada que es de carne con tostado el otro es adobado frito si lo quiere combinado ¿Cómo se prepara el vigorón de Granada? díganos la receta lo que se pueda compartir Entonces la ensalada es repollo la cebolla se le echa mimbro zanahoria y el mimbro se lo quete y el chilito ¿Cuál es el secreto? El secreto está en nosotros despacharlo eso no se dice Los invito a que vengan a delectar este vigorón aquí en Granada Bueno ya lo sabe si usted anda buscando un vigoroncito aquí en Granada ¿Dónde están ubicados? En esquina puesto el mercado municipal vale aquí en Granada Entonces en la esquina opuesta del mercado municipal usted viene a probar su vigorón desde 80 Córdoba Con esta información nos vamos a pausa Esto fue Informe Pastrán TV Con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios Nicaragua Nicaragua Gracias por ver el video.